Queremos conocer la famosa gastronomía... ...que proviene de esos productos que ofrece el mar Garitano... ...y lo hacemos en uno de los locales de la ciudad... ...que ofrece la llamada cocina kilómetro cero. El término kilómetro cero lo que significa es... ...productos de cercanía, productos de proximidad... ...y productos de temporada simplemente... ...el producto que tenemos aquí ahora mismo, en esta mesa por ejemplo... ...no tiene más de 15 o 20 kilómetros de nosotros... ...las cañadillas están vivas todavía, el pulpo todavía cambia de color... ...esto de las rocas de aquí, de la zona de playa... ...y las hortiguillas igual, las hortiguillas todavía están vivas... ...están frescas, frescas... ...la caballa es un poco más, es de la bahía, pero igual... ...es pescado desde hace cuatro o cinco horas... ...y pescado fresco, fresco de la zona". Un sabor amar que nos traslada de nuevo... ...a la época del comercio con las indias... ...en la que el mercado de sus zumos de uva... ...fue una de sus principales fuentes de riqueza.